Una rosa y una noche, par de miradas y la pregunta Me seguirá la obsesión, me seguirá la obsesión Me miras esta noche sin saber que tus manos ya son mías Para plantar esa flor en mi corazón Me miras esta noche sin saber que tus manos ya son mías Para plantar esa flor en mi corazón Quince días, quince noches, quince días, quince noches Una noche y otra aventura, miro al mar de donde has venido Voy al jardín de la ilusión, voy al jardín de la ilusión Me miras esta noche sin saber que tus manos ya son mías Para plantar esa flor en mi corazón Me miras esta noche sin saber que tus manos ya son mías Para plantar esa flor en mi corazón Quince días, quince noches, quince días, quince noches Quince días, quince noches, quince noches, quince noches, quince noches Quince días, quince noches, 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 quince Voy al jardín de la ilusión, voy al jardín de la ilusión Me miras esta noche sin saber que tus manos ya son mías Para plantar esa flor en mi corazón Me miras esta noche si tú me mueves mi vida no está perdida Para plantar esa flor en mi corazón Quince días, quince noches, quince días, quince noches T thirty though, no ruido, no ruido, no ruido, no ruido, no ruido T